Buenos días, queridos estudiantes, bienvenidos a un día más de clase, una jornada más de labores. Vamos a dar inicio a la oración de la mañana. Ok. Y la oración la vamos a realizar todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El día de hoy ofrecemos la oración con las siguientes intenciones. Romo, por favor. Para que este nuevo año, 2022, sea mejor persona y hagamos siempre bien. Para que el mundo y en nuestro país preste el bien y la paz. Para que Dios bendiga a todas las familias dando la bienestar y propiedad. El tema de hoy, ¿Qué nos dice? ¿Qué mensaje nos da? ¿Qué nos dice la reflexión de hoy? Sé alegre, optimista. Dios está en ti. No hagas como los tontos que piensan que Dios está muy lejos sentado en un trono de oro. nada de eso. No lo busques en las nubes o en las estrellas tan alto que no puedas encontrarlo. Él está en ti y te habla silenciosamente con la voz de la conciencia. trata de descubrirlo viviendo con pureza de corazón y amando a todos como a ti mismo. Entonces, ¿Qué me dice la reflexión del día de hoy? Alguien que quiera hablar. ¿Qué me dice la reflexión de hoy? ¿Qué me dice la reflexión de hoy? No les dice nada. A nadie. Uy, qué feo. ¿Sí se me escucha? Sí. Ah, sí se me escucha. Entonces, son ustedes los que no quieren hablar. Perfecto. ¿Qué me dice la reflexión del día de hoy? Me dice que Dios está ahorita ahí, al ladito suyo con usted. Están las personas que usted ama, están las personas que usted quiere. Y si usted se levantó hoy día y vio junto a usted, a esa persona que tanto ama, ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Aquí lo dice, ¿Qué tiene que hacer? Optimista. Ser alegre y optimista. Alegre y optimista. Alegre, ¿Por qué? Porque está la persona que usted quiere al lado suyo. Y optimista, porque Dios le está dando una oportunidad nuevamente de vida. Hay tantas personas que no amanecen. Hay tantos niños ahorita en los hospitales por la variante que hay, que todo el mundo dice que es la gripe y dice que es la tos y que es el resfrío. Hay tantas oportunidades por las cuales estar feliz. Nuestro Dios, nuestro Padre no está en el cielo, está entre nosotros. Y somos nosotros los que debemos demostrarle amor de una forma permanente, diaria. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Amando al prójimo. Aquí lo dice. Amando al prójimo como a ti mismo. ¿Usted se quiere? Quiera a su hermano. ¿Usted se quiere? Quiera a su papá, quiera a su mamá. Pero si usted no se quiere, usted mismo, ¿cómo va a darse la oportunidad de querer a otras personas? Si usted se quiere, estudie, porque quiere ser algo en la vida. No quiere ser un simple copiador de Google, porque cualquier cantidad que copian, que inclusive lo ponen, hasta lo copian y lo pegan en las preguntas. Y se nota tan clarito que lo copian. Entonces, por favor, hay que prestar más atención a eso maravilloso. Revísese. Le faltan manos, le faltan pies, le falta algo. No, le caro, voy a sacarlo de clase. Le caro, por favor, la cámara. Ya, usted ahorita está, usted ahorita está completo, tiene todo, ya desayunó, ya comió, anoche se acostó comiendo, a lo mejor comió dos y tres veces. Hay mucho que agradecer. Hay mucho porque ser alegre. Sí, por ahí me retaron y por eso me amargué. Ok, lo retaron un ratito, punto, se acabó. Porque por retarlo no se le cayó una mano, no se le cayó un pie, no se le perdió un ojo. Sigue completo. Y hoy Dios le dio la oportunidad de que usted sea mejor que ayer. Ok, listo. Vamos entonces a seguir con la oración. Por favor, Amaya, Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Perdona nuestras ofensas, así también como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. Por favor, Doménica Solor, santo Dios, te salve, María. Dios, te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendito eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por favor, maite, solor, santo. Sagrada María. Sagrada María, vuestros clavos hoy, con vuestra licencia pasar este día voy. No permitas, Madre mía, que por ningún lado concepción caiga en pecado mortal y muera sin confesión. Busco un buen Adán, dame tu santa bendición. Que la recibimos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por cierto, maite, ¿cómo va tu salud? ¿Ya estás mejor? Sí, mis. Ya estás mejor. Qué bueno, qué bueno, hija. Ok, chicos, ahora sí nos vamos a la evaluación. Este, señorita Domínguez, si prendes la cámara sería maravilloso.